2021 terminará como el año de la reapertura del turismo cubano luego de los picos epidémicos de la COVID-19 durante 2020 y en especial a mediados del presente año. Cuba y sus hoteles y playas ganaron en este periodo premios mundiales de organizaciones, revistas, operadores y públicos turísticos. Cuba fue reconocida como el mejor destino cultural del caribe 2021 por los World Travel Awards otorgados anualmente por un jurado internacional de expertos asociados al consejo mundial de viajes y turismo. El hotel Blau Varadero en el afamado balneario del occidente cubano fue galardonado con el Special Awards 2021 de la web alemana Holiday Check según criterios de sus internautas. Fueron reconocidos con los premios de turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones World Mais Awards 2021, los hoteles Paradisus Paraderos Resorts y el Paseo del Prado de la Habana, como mejor hotel en Cuba y mejor nuevo hotel en el caribe en ese orden. En la lista de las mejores playas del mundo según la selección Traveler's Choice 2021 Best of the Best, las playas de Cayo Santa María se ubicaron en el segundo lugar y Varadero en el 12. La revista de viajes más leída en Latinoamérica, Conocedores, destacó también las playas cubanas, de naturaleza exuberante y múltiples comodidades. Cuba participó en los últimos meses en cumbres de la Organización Mundial del Turismo en República Dominicana, Reino Unido y España, así como en importantes ferias como la de Moscú, Rusia, siempre con encuentros de alentadoras perspectivas. Aerolíneas fundamentales como Air Canadá, Aeroflot y Azure Air de Rusia, retomaron o iniciaron frecuencias y destinos, al tiempo que emblemáticos tour operadores como la Zone Holidays y cadenas hoteleras como Meliá, ratificaron su apuesta por Cuba. La mayor de las Antillas aprovechó la pausa provocada por la pandemia, continuó con nuevas inversiones, dio mantenimiento a hoteles y dunas, creó centros de buceo y otros atractivos y novedades, a la vez que acreditaba miles de instalaciones con la certificación Turismo más higiénico y seguro, con sólidos protocolos epidemiológicos diseñados junto a un sistema de salud que genera vacunas y similes fármacos propios de enorme eficacia contra la COVID-19. En los últimos días, en la tercera bolsa turística Destinos Gaviota, se confirmó la seguridad del destino Cuba, ante turoperadores, agentes de viajes y hoteleros, según el primer ministro Manuel Marrero Cruz, marcando así la reactivación del turismo en la nación. Cuba espera recibir 2,5 millones de turistas o más en 2022, en un sector llamado a ser la locomotora de la economía, por su impacto en otras esferas productivas y de servicios, y los encantos naturales de su gente, ciudades y paraísos tropicales. Lian Morales Heredia, Cubovisión Internacional Lian Morales Heredia, Cubovisión Internacional Lian Morales Heredia, Cubovisión Internacional Lian Morales Heredia, Cubovisión Internacional